hola buen día amigos esto primero que todo gracias a dios voy a hacerles otro nuevo vídeo este es un f6 amarillo estamos con el portafolio de grunday estos son unos fertilizantes esto de muy buena calidad entonces aquí los aplicamos miren cómo está de cargado y y buena calidad que tiene la almendra de café y y y y y y y Gracias por ver el video